Hola, estoy en Arucas, una ciudad conocida principalmente por la elaboración de Rón, aparte de la catedral, pero me gustaría destacar a Doramas, que es un caudillo de la resistencia canaria contra los ejércitos y la conquista de los castellanos. Vamos a analizar un poco de su historia mientras vemos un poco las imágenes de la ciudad, que empieza a llover. Era un hombre de mediana estatura y con flexión fuerte. Su arma preferida es una macana tan pesada que solo él podía manejarla con una mano, y lo hacía con tal destreza que allí donde daba un macanazo, fue eso que fracturaba provocando los lamentos de sus enemigos. Tenía gran habilidad para la lucha y excelente capacidad para el mando. Los canari le llamaban aduamas, castellanizado en doramas, que viene a significar nariz ancha. Este hombre nace en la década de 1450 en una familia humilde siendo de la casta plebeya o trasquilado, teniendo que llevar el pelo corto, pues largos solo podían llevarlo la nobleza. Parece que participa en la destrucción de la torre de Gando que había sido construida por Diego de Herrera en su intento de conquista. Poco después fallece el Guanarteme de Telde, siendo su hijo Ventejui menor de edad. Esto lo aprovecha adoramas para asumir la tutoría y autoproclamarse Guaire. Aunque la nobleza no lo aprueba y se gana su enemistad, las clases populares le dan todo su apoyo. En 1478 desembarcan en la isleta la expedición mandada por los reyes católicos con Juan Rejón como capitán. Ante los acontecimientos y las numerosas tropas castellanas, los líderes canarios se reúnen y deciden aunar fuerzas. Nombrando a Tenesor Semirán como líder político y a Doramas como capitán en la guerra. A los pocos días deciden embestir a los castellanos en la dura batalla de Guiniguada, donde después de tres horas de combate los aborígenes acaban derrotados. Entonces Doramas decide cambiar de estrategia a la guerra de guerrillas, para ir desgastando a los castellanos. Efectúa diferentes escaramuzas con resultados positivos, derrotando a los castellanos y logrando hacer 80 prisioneros, que en un principio acuerdan ejecutarlos, aunque finalmente los liberan. Van ganando terreno a los castellanos hasta que llega el nuevo gobernador Pedro de Vera, quien decide llevar a cabo una campaña personal contra Doramas. Ambos contendientes se encuentran por la zona de Arucas, donde Doramas consigue abatir a varios castellanos hasta que una lanza la atraviesa al costado. Según algunos, sus últimas palabras a Pedro de Vera fueron No eres tú quien me ha matado, sino este traidor por detrás. Algunos cronistas sugieren que pide ser bautizado en sus últimos instantes, muriendo a causa de las graves heridas. Entonces Pedro de Vera decide decapitar el cadáver, clavar la cabeza en una pica y a modo de trofeo llevarla hasta el Real de las Palmas, donde será expuesta públicamente en la plaza. Estos son solo algunos hechos del más temido y glorioso guerrero de los aborígenes, y que el historiador José de Viera y Clavijo llegó a llamar como el último de los canarios. Durante la dictadura franquista empieza a circular una leyenda en unos pozos próximos a Arucas, y que comienza a ser llamado como el Llano de las Brujas. De allí surgen extrañas luminarias que recorren el campo. Siniestros gritos son transportados por el viento, y estremecedores ruidos te hacen despertar por la noche. Esta leyenda forma parte del sonoro silencio, y después de muchos años se empieza a romper dicho silencio y a saber que allí no hubo aquelarres de brujas. Fueron hechos que ocurrieron en 1937, que aquellas extrañas luces eran de camiones, aquellos siniestros gritos pertenecían a las víctimas ejecutadas, y los estremecedores ruidos eran disparos. Entre los años 2008 y 2009 se llevan a cabo investigaciones en los pozos, recuperando los restos de 24 individuos, nueve de ellos identificados mediante ADN, siendo de diferentes lugares de la isla.